¿Te acordás de los incendios en el Pedemonte? Sí, bueno, la flora y la fauna, un daño que en algún punto se consideró irreparable. O sea, no hay posibilidad de que volvamos a tener todas las especies que teníamos allí y recuperar todo ese valor que se perdió con el fuego, con las llamas y con la desaprensión. Sí, porque eso también hay que marcarlo de aquellos que prendieron fuego en ese lugar, porque eso no se originó solo. Se determinó en base a la investigación que todo fue por negligencia humana. Decimos negligencia porque no se ha podido determinar que haya sido exprofeso aún, que ahí sería muchísimo más grave todavía. Lo cierto es que se encara la recuperación. Poco a poco se está trabajando para recuperarlo y Luciana Campigoto tiene detalles respecto de este programa. Lucy. Bueno, Mario, seguramente el que más recordamos es el de Potrerillos, ¿no? Porque está más cerca y porque fue el que más causó conmoción para los mendocinos. Vos hablabas de la negligencia humana y en este caso, como bien decías, tuvo que ver con eso, con una persona que no apagó bien el fuego o que encendió un fuego en donde no correspondía. También, además, porque no había bien una limpieza adecuada en esa zona en donde hay una vegetación que rápidamente arde y por eso generó este incendio gravísimo. Ahora lo que se está apuntando es la recuperación de la flora, pero no solamente por una situación para que se vea más lindo y para recuperar esa zona que era preciosa y que seguramente lo sigue siendo, sino con una cuestión que tiene que ver con un trasfondo que va mucho más allá. Pero para eso vamos a hablar con Sebastián Melchor, quien es el director de Recursos Naturales Renovables de la provincia. Bueno, ¿cuál es el objetivo real de este programa de recuperación? ¿Qué va a empezar? ¿Cuándo? Bueno, este programa de restauración comienza en las próximas semanas. Es un proyecto que estamos llevando adelante en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias. Son una inversión de más de 3 millones y medio de pesos, que lo que buscan es restaurar zonas afectadas, como el caso de Corral de Lorca, con los incendios del año 2018, y en la zona de Potrerillos, en particular, la quebrada del río Vacas, la parte superior, que es restaurar los bosques relictuales de Chacá y Maitén principalmente, porque tiene, como vos bien lo decías, la posibilidad de disminuir el riesgo aluvional en esa zona y que aparte ha sido afectada por los incendios posteriormente. Es decir, no es solamente, como decíamos, para que se vea lindo, para uno decir, bueno, están recuperando, sino tiene un valor que es de protección también para toda la población. Exactamente, es de protección y lo que busca centralmente es tener la posibilidad de fijar el suelo y que de esta manera los riesgos aluvionales disminuyan fuertemente. Es algo importante, Cuenca Bajo, en la zona principalmente donde fue afectado el fuego, poder hacer una buena contención de los suelos, una buena fijación de los suelos con vegetación, restaurarla y de esa manera poder disminuir los riesgos aluvionales Cuenca Bajo. Estamos hablando de una inversión de 3 millones de pesos que se tiene que hacer en esto por negligencia humana, básicamente porque alguien hizo algo que no debía y por eso se destruyeron bosques que son importantísimos para la provincia. Digo, además de esto, no solamente en Potrenillo, sino en otros lugares. Exactamente, en otros lugares, en particular en Corral de Lorca, en General Alvear, donde en el año 2018 tuvimos ese gran incendio que seguramente muchos de todos nosotros recordaremos en Alvear, en la zona sur de la provincia. Y lo que estamos buscando es recuperar, restaurar esas zonas, esas zonas boscosas, que son de una enorme importancia ecosistémica para la provincia y que también habla, como muy bien vos lo decís, del enorme riesgo que puede provocar un mal comportamiento humano y en este caso el generar fuego, hacer fuego de manera descontrolada y principalmente sin autorizaciones en zonas prohibidas, que genera un enorme riesgo para las vidas humanas en ese momento y luego un enorme problema para el ecosistema y para todo el ambiente. Esta acción empieza en unas semanas, pero ¿cuánto tiempo se necesita para que uno pueda ver un bosque similar al que había allí en esos lugares? Bueno, este es un proyecto que comienza en las próximas semanas, tiene una duración de un año, pero obviamente, como muy bien vos lo decís, la recuperación de los lugares en el mismo lugar como estaba anteriormente a ser afectado, en realidad es imposible. Lo que estamos haciendo es restaurarlo para poder recuperar y apurar esa recuperación de alguna manera y de esta manera poder simplemente y de manera muy concreta hacer un buen trabajo en términos ambientales y que se recupere. Pero principalmente hay que ser muy consciente que ese ambiente que fue degradado por incendios no vuelve al mismo estado anterior, sino lo que estamos haciendo es generar para que se restaure de manera natural lo antes posible, pero hay que ser muy consciente que estos daños son irreversibles. ¿Estos incendios generaron también algún cambio que se pueda percibir fácilmente, digo, no sé, en la sensación de confortabilidad que había en esos lugares, en donde eran más, cuando hacía mucho calor no se hacía tanto, no se sentían tanto las altas temperaturas o tanto no se influye, digo, no es tan fácil de percibir este incendio que fue grandísimo allí, sobre todo en Potrerillo? Bueno, principalmente lo que hay que decir es que estos servicios se llaman servicios ecosistémicos, estos aportes que generan los bosques, que generan principalmente temas de seguridad como el tema que tiene que ver el tema de riesgo aluvional, el aumento de los aluviones es una de las razones de haber perdido vegetación en esa zona y esto es importante también resaltarlo porque muchas veces eso es noticia. Es también importante también ser conscientes que la recuperación de esos ambientes, de estos bosques, también permite poder disfrutar de ese aire que uno tanto disfruta de la montaña y también obviamente la pérdida de la fauna y de la flora en esa zona está vinculada a esta existencia de los bosques, por lo tanto, en términos directos hay algunos datos que se pueden percibir, son más perceptibles obviamente para quienes habitan en esa zona y ven los cambios concretos, pero principalmente está vinculado a, como vos lo decías, en esta zona de temas de seguridad aluvional y también en la zona del sur de la provincia, la recuperación de nuestro bosque nativo que tiene muchísimos años detrás para poder crecer un algarrobo sano, fuerte, significa muchísimas décadas de trabajo. Bueno, 3 millones de pesos no va a ser la inversión para esto que, como decíamos, no es menor, una actitud que no corresponde por parte del humano y por eso hoy volvemos a recordar y volvemos a decirle a usted que tenga muchísimo cuidado, que evite iniciar incendios o fuego y si lo hace que lo haga en los lugares donde están habilitados y siempre, por supuesto, cerciorándose bien de que quedó apagado completamente. Claro que sí, clarísimo.